Buenas tardes y bienvenidos una vez más al informativo de la tarde Nos encontramos retransmitiendo en directo desde la plaza de España Donde miles de personas se han reunido para manifestarse delante del camino de la tarde de la vida Nos van de dinero y somos el clavo porque nos quieren joder No nos dan trabajo, morimos por rechazo y familia en la calle sin nada que comer Mientras que en la suya viven con miles de euros al mes Miedo, miedo tendréis cuando las familias se separen por economía Veréis como la calle se convertirá en un campo de batalla y sabréis como morirán Van, van, chiquibata, fama Políticos que nos roban, cabrones que nos la comen Atrás el pobre se muere y ellos todo lo tienen Políticos que nos roban, nos engañan y traicionando lo único que quieren De llevarse tus billetes Mal lo hago dirán políticos, tranquilos que España va bien, merecéis Padecer como padece una familia que muere por ley, no hay ley Que justifique que familia se entera, vean que no llegarán a fin de mes ni para comer Mientras que tú te sacias a enloquecer Yo veo, yo veo, como muere un país si tú no lo quieres ver De fajo, fajo, por debajo, pasan droga como trabajo Pero a que bajo, mueren en cajón como borrajo ¿Quién desmajo? De un cajón tu pulle de mentiras con un solo fin Hacer chin chin, politiquil en un meeting Yo pico el cebo, yo soy tu bitch Un maniquín no muevo un dedo cuando algo pasa aquí Es triste, pero lo que nos tocó vivir Decir que, vivir es lo que mueva mi sentir Hay muchas cosas que arreglar, obstáculos que hay que pasar Que en el bloque de la esquina están pasando material Ellos dicen tienen en mente, en mente no tienen nada en su mente Solo les mienten y les va sumando el cajón Yo represento como un juego, piedra, papel o tijera Aquí te matan o te violan o te quitan la cartera Muestra traco al rojo vivo, yo ganando su efectivo Hasta los presidentes tienen su efectivo Se prepara creer y voy a desesperar Cuando lo único importante es nuestra calidad de vida Y te olvidas que no tienes libertad Para escapar de su red de mentiras La posición que ocupan no incluye al corazón Porque obvian al de abajo si no es tiempo de elección Y así posan en la foto para limpiar su imagen En el mundo de apariencia, maletines y trajes Están robando, quitando nuestro dinero Mientras nosotros hundidos Ellos van ganando el cielo y quieren más poder Para darse más placer Mientras familias muriendo no tienen que comer Todo mentira, no mienten el día a día Se cree en alguien y no son más que porquería Quieren cambiar tu vida sin decirte nada Muchos hablan, pero solo son palabras Políticos que nos roban, cabrones que nos dan Como mientras se cubre se mueren Ellos todos los tienen Políticos que no roban, no engañan y traicionan Por lo único que quieren ¿Y qué pasa estos billetes? Se traen el sofá con sus hijas con cotufas Hay quien muere en la calle por el frío No hay estufa entre cartones Hay un rey y un presidente Los borbones, los cojones Solo quieren más billetes, más talones Sin muchas preocupaciones, no hay muchas obligaciones Sonríen los bufones si llegan elecciones Cada cuatro años una sonrisa de cojones Te abren la puerta pero cierran los cajones Acoso escolar, brutalidad policial Mire por donde lo mires, esta mierda pinta mal Y es que me pongo a pensar y no lo entiendo Primo, prefiero rodearme de humos antes que de asesinos Leyes tan ridículas, políticos disimulan Cogiendo a su dinero y a vivirse la película Sin milagros, que nada de esto va a cambiar y que el infierno es esta tierra que sentimos en los pies A ver para creer, al parecer esto se estanca Una sociedad perdida que tras años no avanza Al avanza los políticos que engañan con la fe Solo sé que lo que dice no es igual a lo que ve Cada vez hay más leyes, menos rollo, más trabajo El hambre se esconde donde hay escombros, pues debajo Por delante va el dinero, por detrás van las personas Donde están esos principios que en discurso desahogran El grito de libertad que canto, ya no disparo, comparo, está claro que la vida está en reparo Políticos en la cima y el pueblo comiendo fango Bailando el tango de un juez que defiende justicia Malicia, avaricia, para lo que ellos primicia La mano de un poder que arrasa lo que quiere Mientras la calle sin censura de hambre se muere Oye men, y al más pobre en esta vida es el que hiere Oye, mira, ¿tú quién te crees que eres? Crisis, tanta crisis y no se busca un remedio Dicen que todo va bien, falsa esperanza, tus criterios roban pero No existe quien diga nada, si hablas te sancionan, reaccionan O te roban por la cara, manadas de ladrones se enriquecen a tu costa Hablan de mejorar su sociedad, dice que nada se ha hecho a posta Juegan con nuestras vidas mientras viven bajo lujo Subastarán tu coño, ahora bastante con los puntos Hijos que nos roban, cabrón es que nos la comienzan Si el pobre se muere, ellos cuando lo tienen Un individuo que nos roba, no engaña ni trae Y se roba, no lo único que quiere Y que pase con mi lleno No hace falta que diga quiénes somos Nuestro lema ya lo dice Somos todos Somos número uno Somos número uno I Que Ti Si Chau Gracias.